¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Gear 5 y en esta ocasión estamos en mi primer partida de duelo por equipos en reactor, jugando una privada con suscriptores, viewers y demás en mi canal de Twitch. En este momento estamos en directo y el reactor ya se prendió. ¡A la madre! Saludos para todos los que están en la partida en este momento. Vamos a estrenar al señor Karn, personaje que nunca había estado como tal jugable. Pues vamos a darle, wey, ¿no? ¡Qué joya! ¡Qué joya! ¡Qué joya! Dejen su like en este video. El mapa está muy... se ve muy grande, wey, ¿no? No, les voy a ser sinceros. Sincero, perdón. Ya había jugado, no es mi primer partida, es la segunda, ¿no? Pero la primera salió culera. Dejémoslo así, salió culera. Vamos a grabar otra para el deleite. Aparte no se llegó a los 10 minutos, ¿saben? Vamos a ver si en esta se llega, wey. Toda la raza que en Twitch está cagada de la risa, wey. Supongo que no faltará a alguien que ve este video de los de Twitch. ¿No estaría chido que ellos fueran los primeros en darle like? ¿Considero yo? No te creo, primo. No te creo que sí se volteó a este cabrón, wey. No te creo que sí se volteó a este cabrón, wey. ¿Qué weón? Ya estamos perdiendo otra vez. Ya nos están haciendo mierda, wey. ¿Otra vez? No, wey. Ya fue, banda. Ya fue, wey. Toma cuatro. Toma cuatro. Véngase para acá, pendejo. ¿Dónde va, wey? ¿A dónde va, wey? Cinco nueve. Sí se saca, sí se saca. ¡La verga! ¿Qué pedo? ¿Bro? Ah, su puta madre, wey. Ah, su puta madre, wey. Con esto, wey. Ya va a salir el sniper, wey. Qué joya, wey. Mira el reactor ahí anda. Ahí anda un dom. Puro verde, wey. De este lado, wey. Voy a agarrar el pinche sniper y me los voy a coger, wey. Vas a ver si no, cabrón. ¡No mames, wey! ¿Dónde salió ese vato, wey? Es que no me sé el mapa, cabrón. O sea, no entiendo de dónde me llegan, wey. La neta. Está cabrón esto, eh. Pinche mapa enorme, no te lo niego. Pero se ve bueno, eh. O sea... Digo, esto solo por equipos. Tendremos que ver cómo se juega Rey de la Colina y cosas así. No mames, me la di cabrón, eh. ¡Ay! ¡No mames! Otra vez es Rey, wey. Es que no entiendo de dónde vienen, wey. Puto spawn, wey. ¡No, wey! Vamos a tener que aclocharla. ¡Se la va a rifar ese, wey! ¡Vladimir se la rifó! ¡Vladimir Putin se la rifó, wey! La podemos aclochar, la podemos aclochar, la podemos aclochar. No sé qué acaba de pasar ahí, wey. Me siento raro con este mono, wey. Pinche carn. Wey, no me esperaba este personaje. Yo pensé que iba a salir a Scorch, wey, al chile, wey. A ver, que vengan. Que vengan los pinches cacos, wey. Me los voy a stunear a la verga. ¡Métenles un tiro, wey! ¡Métenles un tiro, wey! ¡No mames! ¡Otra vez ese wey por atrás! ¡No, wey! Se maman, wey. Pinche equipo, wey. Trolazo, wey. Pinche equipo, trolazo, wey. F en el chat, wey. Toma tres. ¡A la verga! ¡Qué tráigeras de este pedo, wey! Toma diecinueve de una partida donde podamos ganar. No, no es cierto, wey. No es cierto, wey. Si se pierde la partida, wey, se queda, wey. Se queda. Se pierde la partida, wey. Si se pierde, se queda, ¿ok? Si se pierde, se queda. Si se pierde, se queda. No hay pedo, no hay pedo. Ustedes despreocúpense. Si se pierde, se queda, wey. Al chile, wey. Pero, wey, el mapa está bueno, ¿no creen? Wey, quiero ver cómo se prende. ¡Ah, la madre! Ya vieron. Ya te puedes mover aquí, wey. Antes no se podía. Como que ya puedes ver el mapa antes de que empiece todo el pedo. What the fuck? Wey, hay dropshed, wey. A ver. A ver, voy a ir por el dropshed, wey. ¿Ok? Wey, el Walvo se siente muy diferente, wey. A ver, ahí está el drop. Es que, wey, pasan como Juan por su casa, cabrón. Wey, ando dando lancer y pasan como Juan por su casa. ¿De dónde verga salen, wey? No entiendo el puto... El puto mapa todavía, wey. Deja de walbonsear, pendejo. Wey, me va a llegar un wey por atrás y ya lo veo venir, wey. A la verga, wey. El reactor, qué pedo, hijo. Madres. A ver, pásamelo, wey. No mames, uno nos mató a esa madre. Wey, qué pedo, pinches. Destellos no sirven para ni verga, wey. No destellan nadie. Ve tú, ve tú, hermano, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú. Ok. I like that shit. I like that shit. Ok, no sé qué acaba de pasar ahí. Ok, me lo cogí. Wey, la Kate. Espérame, 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 espérame. Espérame, wey. Espérate, wey. Verga, wey. Me siento muy raro con este movimiento, wey. Este mapa yo creo que va para Free For All. Sin pedos, eh. Siéntese, pendeja. Siéntese, pendejo. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. No, pegué, creo que aquí está el drone. No, me hicieron mierda, wey. Me hicieron mierda, cabrón. Ok, se puede, se puede, se puede. Wey, qué bonito mapa, eh. Les soy sincero, qué bonito mapa, wey. Honestamente, wey. Honestamente, qué bonito mapa, wey, al chile. Oigan, creo que va a salir otro tráiler o ya salió o algo por el estilo, wey. No sé qué pedo. Vamos a reaccionar a eso ahorita, ¿ok? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tercera ronda y se acabó, wey. Ah, Skok. Se sentó ese, wey. Me lo quiten. Falta una morra nomás. Wey, ve el fondo, cabrón. Se parece mucho a... ¿Soy yo? Bueno, no sé, a mí me recuerda mucho a la campaña de Gears 3 en Asura, wey. ¿No creen? ¿No sienten? Y ven al mono, wey. Qué joya, wey. Qué joya. Sí, o sea, cuando está como lloviendo toda la isla y todo ese pedo, wey, ¿saben? Ok, tercera ronda. Se viene el desquite. Oxxo, ¿estás ahí? Se viene que por fin MVP, hermano. Se viene. Esta vez, sí, se la megarrifaron, wey. Primera operación de... De Gears 5, que no hay tanto pedo. Ve ese pinche reactor, cabrón. ¿Qué es esa perra mamada, wey? ¿Qué es esa perra mamada, wey? Su puta madre. Ahorita vemos qué pedo. Voy a caer a un wey por acá. ¿Neta otra vez se te fue? No, wey. ¿Quién era el pendejo que estaba ahí conmigo, wey? Se pasó de verga, wey. O sea, no pudo, no pudo. Gracias, gracias. Mínimo un sniper, wey. Con esto sí se arma, wey. Qué mamadas, wey. No hay nada de Gears 2 en el fondo. Oh, puede ser, eh. Puede ser un pedo así. Tiene un tiro. No mames, wey. A puro pinche navajazo. ¿Qué pinches? Andan bien tryhards, mamón. Neta, te lo juro, wey. ¿Qué significa la... Ah, que tienes en tu nombre cuando le das a ver las estadísticas? Creo que es de tus aliados, wey. Aliados. Es como... Aliados. O sea, los weyes que son tus compillas o con los que ya has jugado, wey. Algo por el estilo, wey. No mames, wey. Te digo que el movimiento sí lo siento bien diferente todavía, wey. No, no me adapto. No me adapto todavía, hermanos. Otra vez el... ¿Qué pedazo de madre se activa, wey? O sea, eso como automático tú lo tienes que activar, ¿alguien sabe? Creo que de repente suena tipo pulmón negro, wey. Puta madre, primo. Puta madre, eso se ve a la verga, wey. Ya vi venir que esta partida se ve a la chingada, wey. Como que nos encierran muy fácilmente, wey. Nuestro propio spawn. No sé qué pedo. ¿Qué te van a drop? Es que hay que irnos por otro lado, brother. Primo. Mira, por acá, por ejemplo, wey. Mira, nice cock. Ya que ven las reapariciones, no te creo, primo. Me cae un güey acá. Wey, me siento rarísimo con este mono todavía, eh. No te lo niego, no me acostumbro. Siéntese, wey. Está full red. Se puede sacar, se puede sacar, se puede sacar. Nice cock. Ok. 20 segundos. La sacamos, la sacamos. ¿Qué traje le está poniendo este pedo, eh? Ya más o menos ya le agarré el pedo al mapa, wey. El movimiento todavía no al 100. O sea, como que en combate, wey, me cuesta trabajo como todavía agarrarle el pedo bien a esta mamada. Ope, creo. Pásame esta madre. En chinga, la sacamos, la sacamos, la sacamos. ¡Ah, sí se sacó, wey! ¡Ah! No están esos, weys. Bro. Ya, carnal. El chile no... No puedo dejar que vivas. Ok, tenemos ranadas, tenemos ranadas, tenemos ranadas. Wey, te voy a dar un agarro bien el pedo al mapa. Ok, bro, 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 bro. ¡Uy! ¡Qué joya, wey! Dime que me llevo el MVP, por favor. No me llevé el MVP, wey. ¡Qué poca madre, wey! No me llevé el MVP, tío. Wey, yo te falta sacar easter eggs de los mapas. Yo creo que sí falta, eh. Pero mira, se llevó el MVP un carn, wey, para que lo vean. Wey, el modelo está bien verga, wey. No tarda en salir a Scorch, wey. Escúchenme lo que les digo, no tarda en salir a Scorch, wey. 20-10, creo que fue una buena partida. Estuvo entretenida para ver el nuevo mapa. Y se llevó a los 10 minutos, ahora sí. Hermanos, espero que este video les haya gustado. No olviden ir a ver mi reacción a los dos trailers. Sí, de igual manera, ir a ver lo que es, pues, el gameplay con Dominic Santiago. Voy a subir un gameplay con el Granero Locust en Checkout. El de Dominic estuvo en Camino de Sangre, entonces vayan a verlos. Videos muy interesantes. Contenido muy, muy chingón alrededor de toda esta semana. Espero que les guste bastante. Pues nada. Pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Si es que este les gustó, cuídense mucho. Un saludo para todos los que estuvieron viendo esto en Twitch, completamente en vivo y en directo. Se les agradece demasiado. Y, pues nada, hermanos. Nos estamos viendo en un próximo video. Si es que este les gustó, cuídense mucho. Y bye, bye. ¡Suscríbete al canal!